Las capturas que a diario realizan los entes policiales están provocando que los centros penales de las principales ciudades estén a punto de reventar por el hacinamiento. En los 25 centros penales que tiene el país ya no cabe ninguna aguja, según a los miembros de la Comisión de Prevención contra la Tortura. Pero a diario los entes policiales detienen a más personas por diferentes delitos, lo que está provocando un serio problema de hacinamiento que puede traer graves consecuencias. Los centros penitenciarios de Honduras, su capacidad son para 8 mil privados de libertad y hasta el lunes 27 tenemos 16 mil 880 privados de libertad. Esto significa que hay hacinamiento, hay congestionamiento, es difícil la situación. Solo el centro penal de Trujillo, su capacidad son 150 y tiene más de 360 privados de libertad. Recordemos que esa fue la primera casa presidencial que tuvo Honduras. Imaginémonos qué tipo de centro penal es. El centro penal de la Esperanza Intibucá, su capacidad son 80 y tiene más de 336 privados de libertad. No es un centro penal, es una casa antigua. Los defensores de los derechos humanos aseguran que el principal problema es la alta mora judicial, ya que se estima que de los 16 mil privados de libertad, 8 mil no están sentenciados y la mayoría ya han cumplido con la pena que ameritaba el delito que cometieron. Casi la mitad de los privados de libertad están en proceso o sus procesos han sido atrasados. Nos referimos que hay personas que tienen una falta menor, que podrían obsilar entre una pena entre 5 y 8 años, pero llevan casi 10 años privados de libertad sin que este proceso se haya resuelto. Posiblemente muchos de los privados de libertad ya han pagado su pena, pero la mora judicial ha evitado que estas personas definan su situación legal y posiblemente ya estén fuera del sistema. Entre otras cosas, también tenemos que observar otros temas como la pertinencia de las penas. Hay personas ahí que muchas veces la pobreza orilló de que ellos no pudieran permutar. Una buena parte de las personas que están en las cárceles cometieron delitos que eran conmutables, pero debido a la falta de capacidad de pago de la multa, permanecen tras las rejas provocando el elevado hacinamiento.